Música No hay fichas, si no hay nada, 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 nada Aquí mi hermano juició como 15 años, él se enfermó Después, como yo salí segundo, juicié 10 años más Los indios terroristas se mataron solos, se mataron solos Yo donde fui a hacer el arriendo a mi abuelo, allá le hicieron una escritura de venta Música Música Mi papi murió, lo mataron, él se llamaba Manuel Jesús Caterinidad Cuando mi abuelo, cuando vendieron estas tierras, la vendieron por licor Porque mi papi, mi abuelo, según dicen que le dieron un cántaro de vino, un hechizo, no sé qué sería Pero fue en esta misma parte Ahí a los lados había una cajona grande, donde vivían los dueños, los gringos El gringo se llamaba Don Juan Sen El gringo, el viejo que compró las tierras, una hectárea, una hectárea nomás Y ellos se adueñaron como se adueñaron, de todas las tierras tiros, como 30 hectáreas tiros Hicieron firmar a mi abuela curar, firmó mi abuela curar Cuando mi papi supo eso, que tenía la ropa de mi abuela aquí en estas partes Mi papi va corriendo, abrí la puerta, y cuando veía, ya abrí la puerta, empujó la puerta así El gringo va y le cierra la puerta, ya cerró mi abuela adentro Entonces, pero él dice que era un niño nomás, lo contaba a nosotros Era un niño chico nomás, como de 10 o 12 años más o menos, tenía que tener Y ya después, el viejo siguió corriendo, siguió corriendo, lo dejó hasta sin agua Y el otro río de allá, ahí pasó al cerco, salió al cerco Dijo, todo esto me vendió tu mamá, le dijo a mi papi, y todo esto tenía que echármelo Y mi abuela firmó, le hicieron firmar con el dedo, que aquí están las huellas de ella Tu abuela firmó, o sea, tu mamá firmó Y ya mi papi quedó con un peajito de cerro para arriba, con cuatro hectáreas de tierra que quedó mi papi Y el gringo le decía, tú vivís solo, un niño solo, con estas cuatro hectáreas de tierra que tenés, tenés suficiente para vivir Ya quedó ahí eso, todo eso ahí, y papi después se casó, tuvo un nuevo hijo ¿Y qué hacíamos nosotros con cuatro hectáreas de tierra más encima, más encima puro cerro? Y para pasar a Irucaragua, en la misma tierra que eran de ellos, teníamos que pasar escondida al río Y ya mi papi empezó después a pelear las tierras, a pelear las tierras, a luchar, a ir al jujado de letra, al jujado de indio le llamaban en ese tiempo, me acuerdo El jujado de indio a Sayén, allá iba, todos los días, fin de semana, la semana, y al fin de semana, el día viernes Y a Sayén, a dejarle los papeles al jujado de indio, que el jujado de indio estaba más comprado que el... Que el papi le pagaba, y a don Juan Sen le pagaba, ahí los amitaban, los amitaban, los amitaban, da vuelta, 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 vuelta Y después cambiaron al jujado de indio, joderoso jujado Entonces ahí mi papi como que ya estaba ganando el juicio, estaba ganando el juicio mi papi, y ya cuando ya estaba a punto de ganar el juicio, mi papi la mataron Lo mataron un día, vino a vender un guay, que tenía que bajar unos papeles un día, que era de caballero se puso a tomar por él Y le quitaron la plata, lo mataron, le tiraron a la niña, como que fue el chan que lo mató Ya esa se quedó ahí, ya, volvió a quedar abajo, se jugaba todo a pique Después ya éramos grandes, nosotros los cazamos, y tuvimos hijos Y después como que de repente ya se volvieron a tomar la escritura La escritura estaba en la casa, se volvieron a tomar la escritura Entonces ahí mi viejo fue ahí, y ahí ya se puso el laconadio La tomamos las tierras ahí para arriba Y así que, ya dijo el laconadio, dijeron que no se podía quitar la tierra por juicio, porque según mi abuela ya vendió Me había vendido, y estaba legalmente la escritura Y entonces nosotros le decíamos que no, porque la abuela no había vendido Que ya ha sido una hectárea de tierra que había vendido nomás, y ya se tomaron como las 30 hectáreas de tierra Y a mi papi le han dejado con 4 hectáreas Y no, que no, ya dijeron que, que el Estado compraba las tierras, se los devolvía a nosotros Y así fue, el Estado compró la tierra y se los devolvió a todas esas tierras, como 30 hectáreas y tantas, se los devolvió Y ahora ya podemos decir que nosotros que vivimos un poquito mejor, porque antes Antes nosotros no éramos nadie Vivíamos de los canastos, del mimbre Y lo único bueno que tuvimos, que tuvimos buena cabeza, que hasta aprendimos a trabajar Y de ahí, con puro ese mimbre, criamos a los hijos y los evocamos igual Y nunca les faltó nada Y esa fue la cuestión, que mi papi después, cuando lo mataron a él, se fue todo bajo el fondo No, 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 no Tenía un solo golpe aquí, en esta parte Aquí por la cabeza Pero dijeron que el chen lo había matado Que el chen mata a una persona, lo deja a hacer pedazos Pues le parte la cabeza, el tiro Se lo hace pedazos Le robaron, le sacaron la plata del güey Y después lo mataron Y luego tiraron a tirar a la leña Los gringos, los colonos que llegaron de otro país Los colonos llegaron arrinconándolos, arrinconándolos, arrinconándolos Antes el de Pinochet, eso Cuando yo fui con niña de conocimiento, no hacía mucho tiempo que los gringos hayan llegado Vivía un gringo allí, en esas partes Y vivía allí, en una casita allí Ahí vivía otro gringo Sí Hay un gringo nieto Que vive abajo y así Ahora él está arrinconado allá Pero igual tiene tierra Igual los tiene izquierdo, está más para allá Nosotros peleamos por esa tierra Ahora nosotros peleamos por el fondo No por pedazitas ni nada Sí Porque ahora no somos Frente guilloso, ahora somos más de 100 Montenero Mundión No le pagaban, yo le traje ese señor No me pagaba siquiera la asignación Yo en ese tiempo asistía allá Un día lo peleé con la asignación ¿¿Sabe lo ce me dijo usted? Comunita No quiero comunita. Váyes, Señor, no le doy más trabajo Tú dije行了 me, Señor, porque en el poder lo tenían ellos Ellos hicieron la ley de los ricos. ¿Por qué? Porque son ricos. Las politiquerías son ellos. Ellos son potentes porque la ley lo hacen ellos. ¡Suscríbete al canal!